10 de septiembre de 2012, vamos a dar una vuelta por la huerta para ver el estado actual cuando faltan nada más que 11 días para el comienzo oficial de la primavera pero de algún modo acá en la huerta la primavera ya empezó porque el naranjo está sacando los azares en gran cantidad y las plantas se ven bien en general acá hay algunas recelgas de las cuales ya coseché varias voy cortando las hojas voy sacando las hojas de los costados y dejando las que están en el interior solamente cosecho la del exterior entonces la planta sigue dando hojas acá también estas son lentejas y algo de perejil, está un poco mezclado hago unos crisantemos que he puesto con una cuestión decorativa y también para que vengan algunos más polinizadores esto está todo muy desordenado porque la casa la estamos reformando de hecho este galpón lo vamos a tirar para lograr más espacio en el jardín y poner un par de frutales más acá hay lavanda acá hay una flor que recién ha salido que no recuerdo que era pero puede llegar a ser ciña yo la sembré hace mucho tiempo hace como tres meses esta es una pitanga típicamente originaria del norte de Argentina parece que tiene una costumbre de arbusto esta planta a diferencia de la otra pitanga que está ahí que es más tipo árbol pero esta parece que va a crecer bajo y yo todavía no las vi porque recién la tengo pero da unos frutos color violeta oscuro cuando están maduros y más chicos por ahí que la pitanga normal y sin costillas casi acá hay unos plantines de tomate esta es la otra pitanga la que es más alta debe medir un metro cincuenta más o menos y también ha estado brotando estas son hojas nuevas que con el frío sintetizan no sé qué sustancia que las prepara para el frío y se pone de color roja acá el brócoli este brócoli está bastante grande tiene hojas grandes esta es una de las flores que dicen que hay que cortarla para estimular el crecimiento de las flores de las otras flores de los cotados este es el tomate de árbol o árbol del tomate como quieran en Nueva Zelanda le llaman tamarillo lo rebautizaron fue una cuestión de mercado en verdad pero acá le llamamos árbol de tomate o tomate de árbol es originario de los Andes de Perú, Argentina del norte de los Andes argentinos también bueno este es el hibisco rosa china que fue bastante quemado por la helada pero ya está brotando y acá tenemos una sección de huerta que fue la primera donde se venden algunas flores de caléndula y naranja que sirven para espantar estes estas son zanahorias acá hay una rúcula por ejemplo ajo que también sirve para espantar ciertas pestes en teoría no acá hay perejil esto no es brócoli creo debe ser o repollo o coliflor no se cual de las dos será acá hay algunas espinacas que también estuve cosechando también un poco comida con algún bicho frutillas que fueron bastante devoradas por las hormigas las hojas pero bueno siguen en pie tienen su florcita y están haciendo algunos frutos acá hay un almacido con el que quedan todavía algunas acelgas pronto voy a empezar a sembrar otras cosas para tener plantiles esta es una gardenia que acá le llamamos jazmín pero es una gardenia jazminoides que también fue bastante devorada por las hormigas pero igualmente está brotando así que no creo que tenga muchos problemas tiré un poco de arroz para que las hormigas se entretengan con el arroz y quizás el arroz le reviente el hormiguero bueno más brócoli que también estuve cosechando ahí corté la flor principal y siguen haciendo flores se comen las hojas también de los brócoli son igualmente nutritivos que los tallos y las flores por lo cual es muy aconsejable yo lo comí con arroz y estaba muy rico más brócoli acá hay unos plantiles de morrón más frutilla más rúcula allá hay unas lechugas coloradas y allá hay unas verdes que están bastante bien que ya están bien para cosechar pero en verdad como nunca coseché no sé cómo si sacar hoja por hoja o sacar la planta entera quizás pruebe sacando hoja por hoja a ver qué sucede acá hay habas que están en flor acá hay un yuyo que no sé qué es quizás sea algo que sembré o es simplemente un yuyo rúculas que han salido a dar semillas tan altas esas son lentejas que he descubierto que por lo menos acá poniéndolas todas juntas cultivándolas todas juntas se van agarrando entre sí van trepando entre sí puede ser bueno puede ser malo no sé acá hay algunas creo que son alelí o algo así que sembré hace mucho tiempo esa son lente de alelí algún yuyo este yuyo se llama sonchus yo simplemente lo corto y lo tiro como agono vegetal en el suelo otro plantillo de morrón rúculas que ya están en flor allá también estas estuvieron plantadas muy estuvieron sembradas muy muy juntas entonces con eso y con la lluvia supongo es que por lo cual se fueron en semillas inmediatamente y bueno no quedó mucho para consumir las hojas pero allá hay otras que están acá hay más brócolis sobre todo y zanahorias acá está el falso guayabo que es una planta muy muy linda que dará frutos en un par de años son unos frutos verdes parecidos a la guayaba con un sabor muy especial dicen y bastante variable de otras rúculas y zanahorias y perejiles de estas estuve comiendo mucha rúcula algunas fueron atacadas por un bichito o no se que no se que es que produjo como unas costras blancas en la parte anterior de la hoja y en la parte frontal se ve como medio amarillento pero no pero pocas fueron atacadas estas son papas estas son papas que dicen que hay que cultivarlas cultivarlas perdón cosecharlas una vez que dieron flor dos semanas acá están empezando a dar alguna flor segunda vez que den flor hay que esperar dos semanas y después se puede cosechar están bastante bastante grandes han crecido rápido a ver y este es el naranjo naranjo de un vigo que tiene muchísimos muchísimos pim pollos de azar saliendo a mi me parece realmente increíble que quede tanto tanto pim pollo lo que pasa es que fue podado hace un mes y pico y quizás la poda hizo le dio mucha energía está florecido por todos lados y también tiene algunas naranjas que están madurando no son de las más grandes de la ombligo pero si son muy ricas realmente no miento si digo que son las naranjas más ricas que provee de las de la ombligo al menos el mandarina también está tirando algunos azares y brotes y también tiene unas cuantas mandarinas que están madurando son chiquitas porque el árbol es chico y no tiene fuerza para tanto energía para tanto fruto pero bueno está mucho mejor de cuando llegamos acá hay unas unas flores y también unas frutillas que fueron bastante devoradas por las hormigas ahora me están comiendo los mosquitos por lo cual voy a terminar esta grabación y ahí está el ciruelo este es de damasco cerezo peral allá el otro limonero este es el otro limonero no filmé la guayaba que a pesar de que fue bastante jodida por las heladas allá en Buenos Aires donde la tenían y acá también lo va a hacer todos los inviernos digo a pesar de que fue bastante bastante quemada conservó muchísimas hojas y ahora está rebrotando muy bien obviamente tiene un tronco muy fino por lo cual yo creo que va a haber que cuidarla bien y tener paciencia probablemente ha crecido medio aislada porque el tronco para mí es demasiado fino no sé si se puede apreciar así que tiene que estar sí o sí entutorada porque un viento la puede matar tranquilamente bueno y hay otras cosas más en el huerto pero es que seguramente me olvido esta cama de cultivo la hice ayer en base a pasto que estuve sacando allá y tierra tierra que estuve sacando ahí donde hay un piso tierra muy buena porque tenía muchas lombrices las fui poniendo acá y después simplemente tiré las sombrillas las semillas al boleo las tapé con un poco de tierra y regué como para que se metieran adentro y si veía alguna en el exterior las volvía a meter adentro con el dedo me ha dado resultado ese tipo de siembra no es gran cosa pero acá están creciendo muchos muchos brotes de hermolacha y acelga y rúcula y bueno ahí también sembré maíz por más que no es la época todavía tendría que esperar quizá un mes más porque necesita creo que 20 grados mínimo para germinar pero sembré maíz y unas cuantas cosas lechugas de varios colores zanahoria rúcula berenjena también sembré acá y morrón pimiento esperemos tener suerte con esta cama de cultivo porque está en un buen lugar del jardín ahora en la primavera queda bastante sol bueno vamos terminando porque se nos acaba la paciencia con los mosquitos nada más por ahora nada más por ahora nada más por ahora no 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 no